No es triste, vive solita No es triste, vive solita No es triste, vive solita No potevi vener expresses No es triste, vive solita No pues creuncia Divide una su vida Y me acorda el futuro Mosa, para ver vire tú que pasea, solo avertísame nuestra divina solitaria. Mosa, para ver vire tú. 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 Mosa, para ver vire tú que pasea, solo avertísame nuestra divina solitaria. Mosa, para ver vire tú. 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 Mosa, para ver vire tú.